Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no me has preguntado su origen, ni su creencia, ni lo que votaban. Aquí lo que hemos hecho ha sido un gran ejercicio de patriotismo y de fraternidad. Y ahora mismo tenemos la gran oportunidad de superar entre todos la pandemia. Gracias por ver el video.